4 Papito que tal esta mi cerebro por alla Hey que paso con esta que dicen, yo soy Mateo y les doy la bienvenida al 2021 Decidí tomarme unos cuantos días del mes de enero para bajarle dos lineas al acelere Sobre todo porque estuve haciendo videos como un loco psicotico durante basicamente todo diciembre Un video diario, estuve que hacer reemplazos de vacaciones, no tuve vacaciones, estuve trabajando Es el momento que me siento todavía cansado y por eso no hay tantas historias en mi instagram El 2020 para mi fue de alta productividad Lo paradójico del asunto es que la diferencia que hoy veo entre este año y el año pasado por lo visto Es el numero, porque acá todo sigue absolutamente igual Y como ustedes pueden ver en el titulo de este video es de eso de lo que quiero hablar Porque cada quien habla del baile como le va Y en esta oportunidad es hora de que yo les hable de mi experiencia con el COVID Porque ha sido realmente decepcionante Tres grandes razones las cuales las quiero compartir con ustedes La primera razón por la cual nosotros seguimos estando como estamos en este momento Es por nuestros dirigentes Es así de sencillo Creo que en Colombia al igual que en el resto del mundo Están tomando cada uno de sus dirigentes las decisiones que mejor les parece Y con la preparación que tiene cada uno de ellos De hecho hemos visto que países como Inglaterra van para la tercera cuarentena estricta Hay países que cerraron completamente sus fronteras Hay países donde piden pruebas PCR para entrar al país Cada uno está haciendo lo mejor que puede y lo que mejor le parece Y yo creo que finalmente cada uno de nosotros está chupando el resultado del dirigente que escogió Para mí la segunda responsabilidad Y creo que una de las más grandes Recientemente he visto en redes sociales Como existen una cantidad de flyers y de fiestas clandestinas No solamente en Bogotá En diferentes partes del país Yo entiendo que existe gente que depende de la noche para subsistir De la Roma y ese tipo de cosas A mí me parece bien si hay alguien que se quiera ir para una fiesta Para un remate Irse a las 2 de la tarde Y que le den las 2 de la tarde del día siguiente Tomando, rumbeando, haciendo lo que quiera Cada quien tiene esa libertad de hacer eso Pero lo que nos tiene muy mal Es que estas personas Luego de haber pasado una noche de fiesta increíble Son las mismas que van a los supermercados A los mercados Hasta las iglesias A los gimnasios A los centros comerciales Y terminan contagiando a los demás Quizás ellos no tengan los síntomas Pero tienen el virus Y es decepcionante Que en esos términos Nosotros no nos podamos controlar Que la gente termine cambiando Una noche de fiesta Por una cama en la UCI Y el problema es que ya no hay casi camas en las UCI Así que es increíble que al día de hoy Siguen existiendo fiestas Y no existe una manera de frenar este tipo de situaciones Que sí, que yo entiendo Que usted está muy encerrado Y que usted necesita socializar Y necesita llenar esos vacíos emocionales Que tiene con licor Coño, emborrachese en su casa Vayase a la casa de dos amigos Y emborrachese Y baile Y haga lo que quiera hacer Pero está jugando no solamente con su vida Sino con la vida de los demás Y es imposible que todavía Haya gente adulta y tan preparada En este plan tan ridículo Y lo debo decir Y creo que me debo ganar unos cuantos enemigos Con lo que estoy diciendo Pero no me retracto Es ridículo lo que está haciendo tanta gente Ya me acelere Ya me acelere Ya me acelere Espera Me relajo Porque tengo que ser La tercera razón por la cual yo creo que estamos como estamos Y es que esto no es algo que diga solamente Mateo Ramírez Creo que está en la voz de todos los colombianos El sistema de salud de Colombia es una puta mierda En realidad no existe otra manera para explicarlo Yo estuve en contacto con una persona que dio positivo para COVID Y cuando me dieron la noticia No sé si a usted le ha pasado Pero cuando me dieron a mí la noticia Me dio mucho miedo Pero más que miedo Porque yo Por pensar que yo tenía la enfermedad Era porque yo había tenido contacto con la familia de mi mejor amigo Había ido a mercar Dije Dios mío Pude exponer a mucha gente En cualquier momento En cualquier lugar Pude haber contagiado Pude haber contagiado a alguien Y podía estar muy mal por mi culpa Entonces Con vergüenza Y debo decirles que no deberían tener vergüenza Tuve que coger el teléfono Y llamar a mi mejor amigo Y decirle Mira Fulanito de tal Yo positivo Tengo miedo Porque estuve en tu casa Con tu familia Y me esté en tu mesa Y él Una persona muy adulta Y muy sensata Me dijo Mira no te preocupes Tú te sientes bien Y yo Obviamente no tenía ningún síntoma De hecho Si no me hubieran llamado A decirme eso Pues nunca me hubiera enterado Yo le dije No, no tengo absolutamente nada Entonces me dijo Bueno listo Aislémonos Y esperemos a ver Pero empecemos a sacar cuentas De cuando tuviste contacto Y si ya tendrías que tener síntomas Y efectivamente Para ese momento Yo ya tenía que haber tenido síntomas De hecho Otra persona con la que yo estaba trabajando También se había enfermado Y también tenía los síntomas Y estaba hecha nada Y entonces llegamos a la conclusión De que quizás Yo era sintomático Y mi mejor amigo también era sintomático Pero entonces dijimos Momento Pero si es así Entonces Toda su familia es asintomática Y Y Y no tuvimos COVID O tuvimos COVID O tenemos COVID Y no nos ha pasado En fin Uno comienza a sacar muchas conclusiones Pero lo lógico que hicimos Fue cada uno Encerraba en su casa A esperar a ver qué pasaba Y no precisamente A esperar qué pasaba Sino agarrarse de este aparato Durante realmente Horas Esperando que Medimas me contestara Para decirles Que había estado Con alguien positivo Para COVID Y que yo soy asmático Y necesitaba una prueba De COVID urgente La historia es de un mes Llamé a Medimas Para pedir mi examen de COVID Me atendieron Y me dijeron Te vamos a remitir A un médico Para que el médico Te valore Y determine Si te pueden hacer el examen A mí me pareció muy correcto Y dije Ok, listo Yo me quedo en casa Uno o dos días No importa Pero sé que va a tener Visita médica Mi médico me va a mandar El examen de COVID Pues bien No Nunca Nunca Tuve la llamada Del médico Que me habían programado Y ya habían pasado Dos días Así que yo Hablé Con una de las personas Que había dado positiva Y le dije Oye Tú cómo te hiciste El examen de COVID Entonces me dijo No Yo no lo hice Por la EPS Porque en la EPS No te lo van a hacer Perdón ¿Cómo que no te van a hacer El examen de COVID Por la EPS? Si a todos los colombianos Nos toca pagar Salud y pensión Cómo no me van a hacer Un examen de COVID No Se van a demorar resto A hacerte el examen de COVID Y te van a dar los resultados Quizá cuando ya Se te haya pasado Entonces Averigüe En estos sitios privados Donde hacen los exámenes De COVID Y pues sí Me di cuenta Que básicamente Tenemos que pagar 120 mil pesos A casi 200 mil 210 mil pesos Para tener un examen De COVID En Colombia Teniendo en cuenta Que estamos Estamos en una situación Financiera Bastante dura Y que efectivamente Si tenemos los recursos Podemos pasar hasta Una tarjeta de crédito Y hacer un avance Por hacer el examen Pero existen muchos colombianos Donde evidentemente No tienen los recursos Uno Para hacerse un examen De COVID Privado Y dos Donde hay familias Que son 5 6 personas Son 6 exámenes De COVID Son más de 1 millón 100 mil pesos Haciéndose exámenes De COVID Porque el sistema De salud Se va a tomar Su tiempo Para hacernos El examen De COVID Bravo Así que Debo confesarlo Tengo redes sociales Y evidentemente Utilicé mis redes sociales Y le escribí Al community manager De Medimaz Quien muy formalmente Me dijo Dame un segundo Yo te intento Solucionar el tema Me programaron Otra cita Para las 9 Cita que incumplieron Luego yo le dije Oye Son las 10 11 de la mañana No hay nada Aquí están los pantallazos Y no me han llamado No ha tenido el examen Ya te programó Otra vez Me atendió un médico Por teléfono Tienes esto Esto y esto Qué síntomas tienes Yo le conté Que tenía un resfriado Pero que erasmático Y que había tenido contacto Con dos personas Que habían dado positivas Y que en mi trabajo Necesitaba El examen de COVID Claro que sí señor Nosotros le vamos a ayudar Ya te va a programar Para que la IPS Te haga el examen de COVID 25 días Y no me hicieron El examen De COVID Le escribí Todos los días Al community manager ¿Qué pasa con el examen de COVID? ¿Qué pasa con mi examen de COVID? Por favor Ayúdeme Por favor ¿Qué ocurre? Efectivamente Yo no podía Estar encerrado Todos los días Esperando que me di más Me hiciera un examen de COVID Así que pagué Mis pruebas de antígenos Y efectivamente Había salido Negativo Y que no tenía COVID Fui bendecido De alguna manera En ese momento Estuve en contacto Con dos personas Nunca tuve el COVID La gente que estuvo conmigo No la puse yo en riesgo Gracias Dios Pero es que yo necesito El resultado De COVID Que había pedido Con mi EPS Y ni siquiera Me lo habían hecho Yo pedí mi examen de COVID Y al mes Me llamaron Señor Mateo Venga Vamos a hacerle ahora sí El examen de COVID Era 31 de diciembre Ya estaba en Cúcuta Yo les dije Lo siento No puedo hacerme El examen de COVID Porque me tocó Hacérmelo privado Para poder venir A visitar a mi familia Y si una persona Está esperando Su examen de COVID Y la EPS No se la da O no le ha dado El examen de COVID Esa persona Va a ir a trabajar Misma Que va a terminar Contagiando a sus compañeros Porque el sistema de salud No tiene la agilidad Uno Tomarle la prueba Y dos Entregarle los resultados Eso está mal Todo Todo eso Está realmente mal Evidentemente Viendo El terrible servicio De Medimas Porque no se puede Hablar de otra manera Tuve que cambiarme De EPS Y yo dije Necesito un examen de COVID Acabo de venir de Cúcuta Necesito mi examen No sé qué Ta 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 Y Se me hicieron La prueba Del COVID De manera de no meterle Una cosa a cosa Por ahí Hay una peor ¿Qué? Quítese el Tabón Hay una peor Que es que le meten Una sonda Con agua Esa sí es Cinco segunditos Cuatro Tres Dos Uno Qué colorreo ¿Se repite? No No Papito ¿Qué tal está mi cerebro Por allá? Uy Uy Y bueno Finalmente Voy a revisar Si tengo O no tengo COVID No tengo síntomas Pero me da miedo Señora No sé ¿Está viendo mi cara? Ok Veamos Negativo Bendito Dios Pero Esperemos ahora A cuidarnos más Y a ver Qué ocurre Mi abuela Hacia junio Estuvo muy enferma Le hicieron Le hicieron Muchos exámenes Le hicieron Dentro de los exámenes La prueba De COVID Ya llevaron a Cúcuta Pamplona Bucaramanga Le hicieron N.000 exámenes Y cuando ya habían pasado 15 días Y ya estaba en su casa Le llegó el examen Diciendo que había sido Positiva de COVID ¿Es normal Que a uno le den Una respuesta Después de que ya Le quitaron los síntomas O después de que usted Ya se muriera Como le pasó A mi tío Que le llegó Su resultado de COVID Cuando ya había fallecido Básicamente ¿Qué hacemos con eso? Pero bueno El panorama El panorama No termina así Les tengo que contar A qué le pasó El peso Pide Que le hagan La prueba de COVID Él estaba esperando Que llegara Un profesional A hacerle El hisopado Para determinar Si tenía o no tenía COVID Y No No le llegó El profesional Le llegó el resultado Diciendo que era Positivo de COVID Cuando ni siquiera Le habían hecho el examen A ver Si el sistema de salud No tiene capacidad De determinar Quién tiene Y quién no tiene COVID De manera efectiva ¿Cómo le vamos a pedir Que los cuidados intensivos Sean positivos O que sirvan? ¿Se dan cuenta Porque les digo Que el sistema de salud Es una mierda Y por eso es que Estamos como estamos? ¿Cómo le puede llegar A una persona Un resultado positivo De COVID Cuando ni siquiera Le han hecho el examen? En fin Esto es Un caos Y es una situación Que no sé Cómo va a terminar Porque si a una persona Que no le hicieron La prueba de COVID Y le dio positivo Cuántas personas Que tienen COVID Y se hicieron el examen Les dijeron Que eran negativas ¿Qué tan efectivas Están siendo realmente Las pruebas? ¿Qué orden Se está teniendo Con todo este mierdero Donde Se echan una culpa Uno al otro Marque una línea Luego marque una línea La extensión tal La no sé qué Haga 7000 vueltas Y si usted no se muere En 15 días Le entregamos los resultados De COVID Con esto concluyo Que afortunadamente O bueno No sé si es afortunado Desafortunadamente Porque tener COVID Sin síntomas Debe ser una bendición Pero por ahora Sigo bien Y espero Mantenerme así Y espero que ustedes También se mantengan así Uy señores Ya está atardeciendo Ya llega la tarde Espero que se mantengan así Que se cuiden Que de verdad Tomen un poquito De conciencia Que esto no es un juego Que sí existe Que es muy fuerte Es muy duro Para todos Pero que Nosotros está Uno Cuidarnos Y dos Entre más nos cuidamos Menos utilizamos El sistema de salud Que a la larga Que porquería En serio Que es una porquería Y era lo que quería comentarles Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Y bueno Si ustedes han tenido Una experiencia Si ya fueron positivos Cómo les fue Cómo se han sentido Si también han tenido Susto de Un falso positivo De COVID Me encantaría Lederlos en los comentarios Quiero que sepa Que estoy para ustedes Para acompañarlos Y para vernos El próximo domingo En un nuevo video Cuídense mucho Chao Ah no Allez Chao Chau 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 ¡Suscríbete!